hola que tal somos tus amigos queremos hacerte esta invitación muy especial ahí en méxico de noche este viernes 16 de septiembre los servidores queremos también mandar un saludo muy especial a nuestro amigo el primo aquí en Long Beach que lo visiten y estamos para servirles 16 de septiembre méxico de noche ahí los esperamos van a estar escuchando temas corridos pesados como les gusta a todos ustedes algo algo como esto que dice tiene su mando la escolta la más peligrosa que cuida la plaza llegan con la voladora y es como la sombra que cuida el señor viene activo para el frente la sangre valiente corre por sus venas diez más diez sumamente 20 es el teniente el que llamar el peña ahí los esperamos viernes 16 de septiembre méxico de noche esto y mucho más pasado presente y futuro alumno maestro y